¿Qué tal, bebés de luz? Bienvenidos a la clase número 8 de Neuro desde Cero. En la clase anterior estuvimos revisando algunas generalidades sobre la estructura de la membrana neuronal. Y el día de hoy vamos a revisar cómo, cuando una neurona está en reposo, es decir, cuando no está siendo activada por alguna otra neurona, ¿cómo genera una diferencia de potencial o un voltaje en el interior de la célula con respecto al exterior de la célula? A esta diferencia de voltaje se le conoce como el potencial de membrana en reposo. Y entonces, el día de hoy vamos a revisar cómo es que las diferentes proteínas que se encuentran en la membrana celular, así como la diferente concentración de sustancias en el fluido intracelular y extracelular, pues van a dar lugar a este potencial. Esto va a ser fundamental porque muchos aspectos de la forma en la que se comunican las neuronas, pues tienen que ver con alteraciones en este potencial de membrana en reposo. Así que, antes de continuar, si no has visto la clase anterior, te invito a ponerle pausa, ver la clase número 7 y después regresar. Así que vamos a platicar sobre ello. Bueno, a ver, entonces, primero que nada, ¿a qué me refiero yo con que hay una diferencia de potencial en la membrana celular? Imagínense que yo tengo una neurona, que yo tuviera una neurona como la que está en esta caricatura, y que yo pueda y que yo introdujera un microelectrodo al interior de la neurona. Un microelectrodo que me permita ver cuál es el voltaje al interior de la neurona con respecto al exterior de la neurona. Si yo conecto esto a un aparato que mida el voltaje, un voltímetro, yo veré que tendré un valor de más o menos menos 65 menos 70 milivolts. Esto quiere decir que el interior de la célula se encuentra, o tiene una diferencia de potencial de menos 70 milivolts con respecto al exterior. A esto se le llama el voltaje o el potencial de membrana, y se debe o es resultado de que en el exterior de la célula yo tengo una carga neta positiva con respecto al interior. O lo podemos decir al revés, yo tengo que en el interior de la neurona tengo una carga neta negativa con respecto al exterior. Y esto se debe a que diferentes sustancias, diferentes iones, están distribuidos de distinta manera en el interior y en el exterior de la célula. Pero además, la neurona, la membrana de la neurona, tiene mecanismos que le permiten mantener esta diferencia de cargas y por lo tanto este voltaje. Esta propiedad no es única de las neuronas, en realidad, todas las células de nuestro cuerpo tienen un potencial de membrana en reposo, o un potencial de membrana. Sin embargo, lo que sí caracteriza a las neuronas es que, a diferencia de otras células, pueden modificar este potencial de membrana. Por ejemplo, dando lugar a potenciales de acción que les permitan comunicarse con otras células. En la clase de hoy solamente vamos a revisar cuáles son los mecanismos que tiene la célula para mantener este potencial de membrana cuando está en reposo. Para que una vez que esto quede súper claro, veamos cómo diferentes neurotransmisores, cómo diferentes señales pueden alterar este potencial de membrana y excitar a las neuronas. Entonces, vamos a ver cómo es que la neurona llega a ese potencial de membrana de menos 70 milivolts. Vamos a empezar platicando cuáles son las principales sustancias que están disueltas en los fluidos extracelular, es decir, afuera de la célula, y en el fluido intracelular, es decir, adentro de la célula. Los principales iones o electrolitos que están disueltos son iones de potasio, que tienen una carga positiva, iones de sodio, que tienen una carga positiva, iones de cloro, que tienen una carga negativa, iones de calcio, que tienen una carga positiva, una doble valencia positiva, y también vamos a tener algunos aniones, es decir, iones negativos orgánicos disueltos tanto en el interior como en el exterior de la célula. Supongamos que iniciamos desde cero, ¿no? Cuando no pasa nada, esto no es real, pero es como que para ver paso a paso, de forma artificial, cómo se va generando un potencial de membrana, ¿sale? Entonces, supongamos que al inicio no tenemos ninguna diferencia en el interior de la célula con respecto al exterior. Las células, nosotros sabemos que son máquinas de producción de proteínas, de síntesis de proteínas, muy activas, y entonces las neuronas, a medida que van produciendo más proteínas, estas proteínas suelen tener una carga neta positiva, digo negativa, negativa, ¿sale? Entonces, algunos de estos iones orgánicos de los que yo les hablaba son precisamente proteínas que la célula va sintetizando. Cuando estas proteínas se van sintetizando, pues, como estas tienen una carga ligeramente negativa, van a empezar a aumentar la concentración, aquí estoy representando la concentración con el tamaño de las letras, van a aumentar la concentración de proteínas en el interior, y como estas ya van a hacer que esté un poquito más negativo el interior, se van a empezar a acercar hacia la membrana, solo que la membrana no es permeable a las proteínas. Esto porque las proteínas son moléculas muy, muy grandes y la membrana no les permite el paso. Esto, este simple hecho, ya va a hacer que nosotros empecemos a tener un ligero, digamos, un ligero voltaje negativo en el interior de la célula con respecto al exterior. Y aunque sea muy pequeño de inicio, esto ya va a ser suficiente para que los demás mecanismos de la célula puedan empezar a actuar y a movilizar a las otras partículas, a los otros iones. El primero de los mecanismos que vamos a ver es lo que se llama el transportador de sodio-potasio. Ese lo voy a, lo voy a gráfica, lo voy a representar acá, ¿sale? El transportador de sodio-potasio es una bomba que necesita energía, es decir, emplea moléculas de energía para sacar tres iones de sodio y meter dos iones de potasio, ¿sale? Como está sacando más iones positivos de los que mete, poco a poco va a ir llevando a este potencial de membrana a volverse un poquito más negativo, ¿no? Supongamos que a menos 10 milivolts. Y esto a su vez va a influir en las concentraciones de potasio y de sodio intracelulares. Ahora vamos a tener una mayor concentración de potasio intracelular y una pequeña, recuerden, está metiendo dos de potasio y sacando tres de sodio. Así es que la concentración de sodio va a disminuir. Nosotros vamos a tener entonces que en el interior de la célula va a haber una menor concentración de sodio y una mayor concentración de potasio. Y entonces ya tenemos que nuestras cargas de sodio y potasio están distribuidas de forma distinta en el exterior y en el interior de la célula. Recuerden de la clase pasada que el movimiento de los iones a través de la membrana se da siguiendo los gradientes de difusión y eléctrico. Aquí llevábamos más o menos 10 milivolts. Ahora el potasio está muy concentrado en el interior de la célula. Pero la membrana celular tiene un chorro de canales como estos que se llaman canales de fuga de potasio. Estos canales de fuga de potasio hacen que la membrana celular sea muy permeable al potasio. Y si tenemos nosotros que el potasio está más concentrado en el interior de la célula que en el exterior, pues la fuerza de difusión va a obligar al potasio a salir. Sin embargo, recordemos también que el interior de la célula es un poco más negativo para este entonces. Y así que también va a haber una fuerza contraria, la fuerza eléctrica, tratando de meter al potasio. Sin embargo, es mucho más grande la fuerza de difusión por la concentración que en este momento hay. Estas dos fuerzas van a continuar moviendo al potasio, siendo más fuerte la de difusión y por lo tanto va a empezar a salir más potasio, hasta que el interior de la neurona sea lo suficientemente negativo como para que estas dos fuerzas se equilibren. Eso va a suceder más o menos a los menos 90 milivolts. Cuando al potencial, al voltaje que se necesita para que entonces las fuerzas de difusión y las fuerzas eléctricas de un ion lleguen a un equilibrio, se le llama el potencial de equilibrio. Así que ahora tenemos una membrana más o menos de menos 90 milivolts, con un voltaje más bien de menos 90 milivolts. Sin embargo, también tenemos canales de fuga de sodio. El sodio está más concentrado en el exterior de la neurona que en el interior y por lo tanto las fuerzas de difusión van a mover el sodio hacia adentro. Pero las fuerzas eléctricas, como el interior es negativo y el sodio es un ion positivo, también van a mover el sodio hacia adentro. Lo que sucede es que hay muchos menos canales de fuga de sodio que de potasio. De hecho, aquí lo representé por el número de canalitos que ponía. Y por lo tanto, la membrana es mucho, mucho más permeable a potasio que a sodio. Así que mientras que sí va a entrar algo de sodio, no va a ser tanto como el potasio que se está moviendo acá. Y esto ya ahora sí, como sí está entrando un poco de sodio, va a acercar al potencial de membrana a los 70 milivolts, a los menos 70 milivolts que conocemos. Todo el sodio extra que pueda estar entrando va a ser contrarrestado por la actividad de la bomba o del transportador de sodio-potasio. Con el cloro vamos a tener que las fuerzas de difusión y las fuerzas eléctricas están bastante equilibradas alrededor del potencial de reposo. Por lo tanto, no va a haber un movimiento neto muy importante de iones de cloro. Por último, con los iones de calcio va a suceder algo similar que con el sodio. El calcio es positivo y además está más concentrado afuera de la célula, por lo tanto, las fuerzas electroquímicas tenderían a meterlo. Sin embargo, y aquí lo puse en chiquito, un canal de fuga de calcio, la membrana célula es muy, 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 muy poquito permeable al calcio. Por lo tanto, pasan muy pocos iones de calcio al interior de la neurona. De todas maneras, la neurona tiene otras dos bombas, otros dos transportadores. Uno de ellos se llama el simporte cloropotasio, que aprovecha la fuerza de difusión del potasio para jalar con él un ion de cloro y esto ayuda a que el cloro se mantenga en los niveles adecuados. Y también va a haber otro transportador, en este caso es un antiporte, porque lo que hace es que por cada sodio que logra entrar, saca un ion de calcio. Por lo tanto, estas tres bombas van a favorecer que se mantengan las concentraciones adecuadas en el interior de la célula con respecto al exterior, así como los canales de fuga y el número diferente de canales que hay para cada ion. Siendo que la membrana, cuando está en reposo, es altamente permeable al potasio y no lo es tanto para iones como el sodio y el calcio que por fuerzas electroquímicas entrarían de forma muy importante a la neurona si no es porque hay muy poquitos de ellos. Con esto termino la explicación sobre los mecanismos que regulan las concentraciones de estas sustancias en el interior de las células y recordemos que entonces todo esto está sucediendo al mismo tiempo y por lo tanto nosotros vamos a tener que en promedio el voltaje al interior de la célula va a oscilar alrededor de estos valores de menos 70 milivolts. La siguiente clase veremos cómo es que diferentes mensajes que puede recibir la neurona van a modificar este potencial haciéndolo más positivo o más negativo y entonces qué significa esto en términos de transmisión de información en las neuronas. No se olviden dejar un comentario si les gustó el video o cualquier duda que pueda surgir yo trato de contestar todos los comentarios echen un me gusta y así a YouTube le gusta mucho este video y se lo muestra a mucha mucha gente. Saluditos bebés de luz y nos vemos en la siguiente clase.